Hola muy buenas chicos y chicas, al habla Chivike y aquí seguimos en Final Fantasy 9 Seguimos con la obtención de trofeos, por lo tanto con vídeos especiales Como veis me encuentro frente a Treno, necesitáis tener en vuestro equipo a Daga Porque vamos a conseguir un par de trofeos con ella Lo primero, nos vamos a dirigir a la tienda de armas y diréis ¿Para qué? Bueno, en la tienda de armas de Treno, no sé si os habéis fijado, pero hay como una especie de reja, ¿vale? Y debajo hay un monstruo, en este caso se trata del Begimo Tenemos que derrotar a ese monstruo con Daga, solamente con Daga Entonces obtendremos un trofeo chicos Luego ya os comentaré de qué va el otro, para ello tendremos que ir a Madain Shari Y hacer unas determinadas cosillas, pero bueno, ya luego lo veremos Hemos llegado, aquí está la tienda de armas Vamos a hablar con el dependiente y le preguntaremos por ese monstruo que tenemos debajo Vale, pues quiero derribarlo ¿Lo dices en serio? ¿Tú te lo has buscado? Bueno, como veis nos dan opciones y tenemos que elegir a Daga chicos Venga, preparadas Vale, tengo ya un buen nivel con Daga Yo creo que aproximadamente si tenéis el 60 no debería de costaros para nada Sobre todo si tenéis habilidades tipo Autoprisa y Autorevitalia Y en caso de necesidad a lo mejor conjuro Vamos a comenzar invocando a nuestra nueva invocación, Ark Que es de elemento oscuridad Y además, qué suerte hemos tenido, que tenía casi el trance a tope Por lo tanto, ya lo tenemos activado Con un solo golpe La verdad es que no lo tenía preparado, os lo juro Es pura casualidad Bueno, la secuencia de Ark es bastante larga Pero mola verla A mí me encantan las secuencias largas de invocación Son una pasada Aquí lo tenéis Creo que os suena, ¿verdad? Es el barco volador al que nos enfrentamos cuando fuimos a Oilbird Cuando conseguimos aquella piedra gulu que quería Kuha Mola un montón Por si os habéis saltado a algún vídeo Esta invocación la obtenemos del accesorio piedra volátil Que lo conseguimos al derrotar a Ozma El que es el jefe más difícil O que se considera más difícil De Final Fantasy IX En mi opinión Ya lo dije en ese vídeo No me lo parece No me parece para nada que sea el más difícil Os aseguro que Incluso Hades O el jefe final Me parecen más difíciles que Ozma Yendo preparado Ozma es bastante fácil Como mola O sea, es como un Transformer Era un barco volador Y se ha transformado en una especie de robot Super poderoso Una pasada Imagino que hará el máximo de daño Seguramente Bueno, no lo sé Tengo activada la habilidad Apoyo Con Daga Que mejora las invocaciones Por lo tanto Deberíamos de hacer bastante daño Vamos a ver Si alguna vez termina la secuencia Porque madre mía Sabía que era larga Pero no recordaba que lo fuera tanto Por fin Pues sí El máximo de daño 9.999 Bueno, ahora podemos utilizar El trance de Daga Que no sé si alguna vez Os he explicado En qué consiste Más allá Nos permite hacer Una especie de contraataque Con las invocaciones ¿A qué me refiero con esto? A que cuando invocamos Utilizando este comando Esa invocación Puede volver a reaparecer De nuevo Sin gasto de PM Ni nada, chicos Por lo tanto Es como invocar Doblemente Casi Es una pasada A mí me encanta Lo he utilizado Muy poquitas veces Creo que Casi nunca Nos ha llegado El trance En toda la guía El de Daga No la he utilizado mucho También es cierto Por lo tanto Por lo tanto Es difícil Es que resiste un poco El fuego Porque ha habido Bastante diferencia De daño En cuanto a Shiba E Ifrid Bueno, como veis De repente Vuelve a aparecer Ifrid Esto es gracias Al comando de más allá Pero ha hecho Como la mitad Del daño de antes ¿Verdad? Muy poquito Pero bueno Todo cuenta No pasa nada Encima Begimon no hace más Que fallar sus ataques Aunque tampoco Me importaría mucho Que los acierte Porque Daga se cura Todo el rato Con el auto Revitalia Venga La Mou Tengo tantos Olivinos Que deberías De hacer Mucho daño No sé Cuánto harás Pero 6.000 Por lo menos Y ni dicho Ni hecho 6.700 Y ya lo hemos vencido Chicos Ahora debería De saltar el trofeo La Dama Dragón Vamos a ver Si Ahí está Ahí lo tenéis Chicos Y además Nos dan un premio Por haberle vencido Una tiara mágica No es gran cosa Pero algo es algo Bueno Pues ahora Seguimos con Daga Que nos toca Ir a por otro trofeo Chicos Como ya os he dicho Antes Nos dirigimos A Madain Shari Ahí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descubrir Cuál es el verdadero Nombre De Garnet Ya sabéis Que la princesa De Alexandria Fue adoptada Cuando era pequeña Por la reina Brain Ella venía Del pueblo de Madain Shari Habían escapado De allí Cuando fue atacado Por el Invencible Me imagino Que habría sido Garland ¿Vale? Que quería destruir A todos los invocadores Porque tenían demasiado poder Y entonces Bueno Pues la bautizaron Como la princesa Garnet Que era la hija De la reina Brain Que había muerto Pero Ella se llamaría De otra manera ¿No? Bueno Pues vamos a descubrir Cuál es el verdadero Nombre De la princesa Garnet Para eso Vamos a tener que hacer Varias cosillas Pero Es bastante fácil Chicos No hay ningún problema En hacer Esta especie De misión secundaria Bueno Pues a ver Si llegamos a Madain Shari Eso sí Vais a tener que ir cambiando Los miembros del grupo Un par de veces Ya lo veréis Lo primero Tenemos que entrar Con Garnet A Madain Shari ¿Vale? Ya la tenemos en el equipo Así que Ningún problema Vamos dentro del pueblo Ahora nos vamos a dirigir A la zona Donde Eiko tenía La gema ancestral ¿Recordáis? Bueno Dentro de la casa de Eiko En el patio trasero Pues Allí es Donde tenemos que ir Vamos por aquí Entramos en casa Vamos por la puerta Y fijaos Aquí nos encontramos Esta Lani Al intentar acercarnos A ella De repente Ha salido huyendo Con un salto A lo Wonder Woman Ahí Como si fuera No sé En fin Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a salir del pueblo Y vamos a cambiar Los miembros del equipo Tenemos que llevar Exactamente A estos miembros Chicos Tenemos que llevar A Steiner A Vivi Y a Kina Con nosotros Nada llevar a Marant Ni a Eiko Ni a Daga Entonces Entramos en el invencible Ya lo sabéis Y aquí mismo Cambiamos los miembros Quitamos A Daga Quitamos a Freija Y ponemos A los que os he mencionado Steiner, Vivi Y Kina Salimos del barco Y volvemos a entrar En Madain Sari Y de nuevo Vamos a ir a la misma zona En la que hemos estado Hace un momento Esta vez Lani Nos escapará Venga Vamos para allá Rápidamente Venga Yitán Vamos Corre A ver Hombre ¿Tú qué haces ahí en medio? ¿No ves que intento pasar? Es que estos mogus De verdad Anda ¿Qué haces tú aquí? Quería volver al continente de la niebla Pero no conseguí cruzar el pasaje de los fósiles Y además vi cómo destruían la flota de Brain Estaba malherida Y no tenía dónde ir Los moguris me encontraron Y me rescataron Qué majos ellos Entonces me di cuenta por primera vez De todo el mal que había hecho Seguimos hablando con ella Viviendo aquí en paz con los moguris Me cuesta creer que antes me moviera Solo por dinero Me alegro de que me vencieras Por fin he abierto los ojos A propósito En aquel cuarto He leído algo que podría tener Algún significado oculto ¿Ah sí? Pues vamos a echar un vistazo Bueno chicos Aquí os sale una exclamación Y cambia la perspectiva Si te fijas bien Hay algo inscrito Avanza en el tiempo Y será uno Retrocede en el tiempo Y será uno Nueve es el número del final Y también del principio Esto es una pista De lo que tenemos que hacer ahora ¿Querrá decir que hay que contar uno Cada vez que se avanza O se retrocede en el tiempo? ¿Pero qué diablos hay que contar? Pues ahora lo vas a averiguar Yitán ¿A dónde nos dirigimos ahora? Al muro de invocación Chicos Era lógico Pensar que El nombre de Daga Estaría en ese muro Donde están grabadas Todas las invocaciones ¿Verdad? Supongo que Los invocadores allí Pues habrán escrito Sus memorias O alguna cosilla así Entramos aquí Y esa nota Que acabamos de leer Es la pista De lo que tenemos que hacer Desde la entrada Vais a dirigiros Hacia la derecha ¿Vale? Dando toda la vuelta Al mural Hasta que lleguéis de nuevo A la puerta Ahora Hacia la izquierda Y así Nueve veces ¿Vale? Cada vez que lleguéis A la puerta Volvéis A moveros Hacia el otro lado Eso es lo que nos decía En el mensaje Que avanzáramos Y retrocediéramos En el tiempo Nueve veces Pues eso es lo que Estamos haciendo Avanzar Y retroceder Nueve veces Una vez que lo hayáis hecho Debería de aparecer Un mensaje En el cual Se restablece La bit Y el pm De todos nuestros personajes Hasta que aparezca Ese mensaje No podréis seguir haciendo Lo que hay que hacer ¿Vale? Bueno No sé cuántas vueltas Llevamos ya Yo voy a seguir Hasta que aparezca El mensaje Y listo No estoy llevando La cuenta Tampoco hace falta Porque vais a ver Que salta ese mensaje Y bueno No sé si os estáis fijando Pero en el mural Hay muchos dibujos Y cada uno Corresponde a una invocación Creo que hay algunas Que se Se distingue bastante bien Cuáles son Por ejemplo Átomo Está más que clara Bahamut también Incluso Leviatán Que lo estoy viendo ahí Y Fénix Se nota Bueno pues ahí tenéis El mensaje Chicos Y ahora lo que tenéis Que hacer Es ir leyendo Los mensajes De cada uno De los dibujos Lo temible No es el poder Descomunal De los espíritus De invocación Sino la manera En que los usamos Los errores repetidos Son muestra Son muestra de un espíritu Inestable Y una ambición Desmesurada Logrará la libertad Quien todo lo sepa Seguimos Aquí donde se siente El hálito de las estrellas Apaciguémonos Nuestro aliento Calmemos nuestros corazones Y dejémoslo todo En manos de los recuerdos La sucesión de nuestros recuerdos Y van al tiempo La sucesión del tiempo Constituye nuestra vida La vida se convierte en recuerdos Y los recuerdos Dan forma al tiempo Un fluir eterno Nosotros los invocadores Buscamos acercarnos A esa existencia circular Que gobierna al universo Con el fin de comprender El sentido de la vida ¿Qué filosófico? Hemos encontrado A los espíritus de invocación Uno por uno A partir de leyendas Que se transmiten Desde antiguo La mu, señor del rayo Lo representa De él se habla Desde tiempos muy remotos Hay quienes piensan Que las leyendas Crearon a los espíritus De invocación Y no al contrario A ver Siba El primer espíritu De invocación Descubierto por los humanos Cuando la encontraron Tenía aspecto de niña Ahora adoptado Forma de mujer Siba es la prueba Feaciente de que Los espíritus de invocación Pueden cambiar de apariencia Según el lugar Y el momento Según antiguos manuscritos Que solo se han conservado En nuestra aldea A Siba se la conocía En ciertas regiones Como duende de las nieves Hoy la mayoría Considera a Siba Un espíritu del hielo Se desconoce la razón De su cambio de forma Interesante El exceso de confianza En sus habilidades Les llevó a invocar A un espíritu Cuya fuerza No pudieron controlar Por eso fue emitido El veredicto final La gema ancestral Ha quedado en la aldea Como una advertencia No se ha de olvidar Ese grave error Que obligó a los ancestros A abandonar el reino Bueno, como veis Ifrit no se puede mirar Por el momento Hemos repetido El mismo error De hace 500 años Gracias a que hemos Intentado la invocación En la base del árbol No ha habido grandes daños Igual que hace 500 años Hemos sellado La zona afectada Seguimos Querida Eiko No debes abandonar La aldea Hasta que cumplas Los 16 años Y adquieras Total control De la magia de invocación Cuando llegue ese momento Busca amigos Con quien compartir Tu vida Rezaré Donde quiera que esté Para que gotes De una vida larga Y feliz Oh, que bonito Un mensaje Para Eiko Eiko Pequeño tesoro Nacido en una aldea Agonizante Nuestras heridas Son profundas Y no nos queda Mucho tiempo Nos llevamos con nosotros Un deseo a las estrellas Si es cierto Que las leyendas No nacen De los espíritus De invocación Sino que los espíritus Nacen de las leyendas Y si las leyendas Nacen de nuestro pensamiento Crearemos una nueva leyenda La leyenda De un espíritu amigo Que protege a la humanidad No hemos podido confirmarlo Pero creemos Que aún existe Un espíritu De invocación Que desconocemos Dicen que fue visto En Est-Gaza Si existen espíritus De invocación De los que no habla La leyenda Nuestras teorías Deben ser revisadas Tal vez una raza Diferente de la nuestra En algún lugar Tenga leyendas Que no son desconocidas ¿Quién sabe? Bueno, después de haber Leído todo Si volvéis a Ifrit Ahora sí podemos leerlo Sobreviví al tornado Pero vosotras Estáis bien Cuando cierro los ojos Veo vuestras caras Sonrientes Cuando los abro Se me aparecen Visiones vuestras Tengo una herida De causa desconocida Y no podré esperar Mucho más vuestro regreso Como os echo de menos Por eso escribo Estas palabras Rogando que las leáis Algún día A mi amada esposa A mi amada esposa Jane Discutimos a menudo Y quizá nunca te lo he Demostrado lo suficiente Pero te amo Pero te amo con toda mi alma A mi querida hija Sara Desde que naciste Has llenado mis días De felicidad Solo quería que lo supieras Bueno pues chicos Ahí lo tenéis Garnet En realidad Sería la princesa Sara Un nombre muy bonito Y que creo que le pega Bastante La verdad Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero que como siempre Os haya resultado Muy útil la guía Que os guste Os agradecería Un like Suscribiros al canal Para más contenido Y nos veremos En próximos vídeos Hasta pronto Gentecilla